¿Y yo el último pueblo, el pueblo de la tierra? Gormit y Geos, el señor de la tierra. El espíritu de la tierra y la magia del viejo sabio aparecen en todo su esplendor en el cuerpo de este Gormit y, el señor de la tierra. Su potencia es increíble y sus ataques devastadores, su cuerpo entero está diseñado para aprovechar al máximo toda la fuerza que esta criatura puede desprender. El gigantesco martillo que tiene en su mano y que produce terremotos sin precedentes es su única arma, aunque prácticamente su cuerpo entero lo es. Resistente como pocos, aunque la mirada de este Gormit y pueda intimidar estamos ante una criatura del espíritu noble. Gormit y furia ciega, como su propio nombre indica este Gormit y del pueblo de la tierra es completamente ciego, pero su furia es tan impresionante que prácticamente es mejor que sea así. La leyenda cuenta que ni el propio viejo sabio pudo devolverle la vista con su magia, pero aún así sus fuertes brazos le aportan una agilidad asombrosa y los demás sentidos están suficientemente desarrollados como para saber con precisión lo que sucede a su alrededor. Con su furia convierte en pedazos hasta la roca más resistente. Gormit y rastreador, lo escobar a escondir y el pueblo de la tierra está dotado con unas antenas que le permiten localizar con gran facilidad al enemigo o saber si el peligro se acerca. No hay forma de engañar a este Gormit y su magia es tan potente que aunque te escondas se acabará dando con tu paladero y aunque intentes escapar su velocidad y sus temibles garras te atraparán tan fácilmente que no tendrás tiempo de darte cuenta de lo que ocurre resistente y muy fuerte. Gormit y el terremoto, Trematerra del pueblo de la tierra es un Gormit y muy pacífico y poco susceptible que sólo usa su poder cuando es estrictamente necesario. Y cuando sucede toda la tierra tiembla, ya que sus dos increíbles puños los sirven como martillos con los que destrozar cualquier cosa una y otra vez llegando a formar cráteres grandiosos. Trematerra es gentil, aunque mejor que no le busques las cosquillas porque cuando muestra su furia puede resultar letal. Los enemigos sólo piden piedad cuando se dan cuenta de su enorme poder, pero ya es demasiado tarde. Gormit y Gravitus el fuerte, la fuerza de Gravitus no conoce límites. Se dice que se creía tan potente que de hecho quería llegar a ser como Eos el señor de la tierra. Aún así nunca ha intentado traicionarle ya que Gravitus está considerado como un leal servidor a su señor y así lo demuestra cada vez que éste lo requiere. Hecho de músculo puro y de la roca más resistente la potencia de este Gormit y es legendaria y conocida por todos los habitantes de Goro. Eso, unido a la profundidad de su mirada y al miedo que infunde, hacen de Gravitus el fuerte un Gormit y a tener en cuenta. Gormit y espalda cero, es Chilaxiayo es un Gormit y muy seguro de él mismo, y eso no es algo extraño cuando ves el increíble escudo que tiene en su espalda y que le recubre prácticamente todo el cuerpo. Es uno de los Gormit y más resistentes y su potencia es muy temida, sobre todo cuando forma una rueda de puro acero con su cuerpo con la que además de protegerse de los ataques enemigos puede embestirlos rápidamente, aunque los enemigos se den a la fuga con su gran velocidad los atrapa y los aplasta como si fueran mantequilla. Gormit y Torperforador, Talps es la excavadora del pueblo de la tierra. Sus enormes silablos brazos terminan en unas garras muy fuertes que le permiten crear túneles y agujeros en cualquier superficie. Si hace eso con la roca maciza imagínate cómo puede dejar a los enemigos con un solo golpe. Sus túneles le sirven para llegar a la superficie de forma fácil y segura y de hecho esos pasajes los usan los demás Gormit y del pueblo de la tierra como un atajo para llegar a su destino. Además este Gormit y puede agarrarse fácilmente a cualquier superficie. Sus manos son una roma devastadora. Bueno, yo me despido, esperen la serie 2. Hay el loquendero que quiera salir, dígamelo para que ocupe el pueblo del volcán. Desde un distante lugar llegan... ¡Para Vete! Vence a las fuerzas del mar. Los pueblos se unen contra los temibles volcanos. ¡Para Vete! Los señores de los bosques. Y de los mares. La armada de los vientos. Los guerreros de la tierra. ¡Para Vete!